Música Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenos días. Empezamos el día de hoy ya, viva mejor, el mejor programa médico que tenemos. Aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y vamos a hablar hoy día de un tema sumamente interesante. Porque, díganme ustedes, ¿qué niño no ha tenido fiebre alguna vez? Pues de ese tema vamos a tratar hoy. ¿Por qué se producen las fiebres? ¿Qué debemos hacer cuando un niño tiene fiebre? ¿Y qué no debemos hacer? Para esas mamás primerizas que se ponen nerviosas apenas sienten calentura en el niño. O para las abuelitas que se quedan hechos cargo de los niños en casa porque las madres van a trabajar. Pues bueno, unos buenos consejos médicos. ¿Qué hay que hacer cuando el niño tiene fiebre? ¿Y qué es lo que debemos no hacer en este caso? Vamos a ver una nota que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Y que nos va a tratar un poco más acerca de este interesante tema que es la fiebre en los niños. Aquí, en su programa Viva Mejor. Vamos con la nota. La fiebre es un síntoma muy frecuente en los primeros años de vida. Los niños comienzan la escolarización y especialmente durante el invierno tienen muchas infecciones, por lo que con frecuencia tienen fiebre. Hay que tener en cuenta que la fiebre es un mecanismo que tiene el organismo para luchar contra el ataque que supone la infección. La fiebre es la reacción del cuerpo, no la enfermedad. Cuando un germen nos ataca, el hipotálamo, que es el encargado de regular la temperatura corporal, aumenta nuestro calor por encima de sus niveles normales, que rondan entre los 36 y 37 grados en función de la persona. Si su hijo tiene fiebre, su temperatura corporal será superior a los 38 grados. Además de tener temperatura alta, también es posible que su hijo se sienta cansado, luzca pálido, tenga poco apetito, se muestre irritable, tenga dolor de cabeza u otros dolores y molestias, y no se sienta bien en general. Y estamos de regreso aquí después de esa excelente nota que hemos visto. Mis queridos amigos, sí, ya les había dicho, vamos a hablar acerca de la fiebre en los niños y para eso hemos invitado a un destacado pediatra, quien es el doctor Perfecto Almiña. El doctor Almiña es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es pediatra, cuyos estudios de posgrado los realizó en la Universidad de Chile, en el Hospital Roberto del Río de Santiago. Es docente de los internos de la Universidad de Chile, fue docente de los internos de la Universidad de Chile, docente de pediatría de la Universidad Católica y de la Universidad Estatal de Guayaquil, pediatra escrito a la sala San Vicente del Hospital León Becerra, pediatra del Hospital Icaza Bustamante y del Dispensario Norte del IES y director del Centro Unidos Somos Más del Bienestar Social y de la Universidad Católica, también es pediatra del INFA y de MediGlobal. Doctor Almiña, qué gusto tenerlo aquí el día de hoy en esta su alma mater, la Universidad Católica, porque usted como ex alumno y ex docente, como estábamos comentando hace un momento, pues es un grato honor y orgullo para nosotros tenerlo aquí como invitado. Muchas gracias por invitarme, aquí estamos para hablar a un tema que es muy interesante. Un tema del día a día, así es, del día a día, porque eso yo decía al inicio del programa, ¿qué niño no ha tenido fiebre alguna vez en su etapa, pues más que nada pediátrica, en la que usted pues obviamente maneja de una excelente manera? Y yo quiero invitarlo para que nos comente un momento, ¿cuáles son las causas más frecuentes por las que un niño acude a un hospital o acude a la consulta pediátrica por motivos de fiebre? Bueno, lo que pasa es que la fiebre asusta a todos. Claro. O sea, la fiebre, todo el mundo tiene un concepto que la fiebre puede ocasionar en cualquier momento, convulsiones o muerte de alguna persona. Así es, sobre todo las convulsiones, las mamás, cuando yo fui mamá primeriza, y esto que, bueno, yo ya era médico, a mí me daba terror, si mi hijo le daba fiebre, que comience a convulsionar, porque tantos de esos episodios y cuadros vimos cuando estábamos en la parte hospitalaria, niños que llegaban convulsionando precisamente por la fiebre. Entonces, yo creo que ese es el mayor temor que tenemos a veces las madres, ¿verdad? Ahora, primero debemos analizar qué es fiebre. Fiebre es el aumento de la temperatura corporal frente a alguna enfermedad, ya sea viral, bacteriana. O sea, es una respuesta de nuestro organismo hacia una injuria. No es enfermedad, por favor, la fiebre no es enfermedad. Es una respuesta. Es una manifestación clínica en respuesta a una enfermedad. O sea, hay que separar que la fiebre no es enfermedad. Porque todo el mundo dice, ¿tiene fiebre esa enfermedad? No, no es enfermedad. Pero a algunos niños les da fiebre cuando les comienzan a salir los primeros dientecitos, por ejemplo. Sí. Y eso no es una enfermedad. Pero generalmente es febrícula. O sea, no pasa de 37 a 8, es una febrícula, entonces no produce ningún problema. Entonces la gente se alarma con la fiebre. O sea, lo que pasa es que cuando un niño tiene fiebre, inmediatamente aumenta un poco su frecuencia respiratoria, su pulsación también aumenta, comienza la sudoración, comienza también el paciente a estar inquieto, irritable, molesto. Pierde el apetito. Entonces todas esas cosas hacen que la madre tenga temor a la fiebre. Claro, las madres se ponen ansiosas porque ven que su niño está, como usted bien dijo, hiperactivo, está molestoso, no quiere comer. Bueno, se irrita por todo. Porque las manifestaciones clínicas generalmente más comunes de la fiebre son la sudoración, dolor de cabeza, al niño le duele todo el cuerpo, está irritable, no quiere comer, digamos, está sonoliento, está totalmente molestoso. Entonces todas esas cosas asustan a la madre y está preocupada. Claro, y hay otra cosa importante, doctor, que a mí como adulto me ha pasado muy pocas veces, yo recuerdo que me haya dado fiebre, pero las pocas veces que me haya dado fiebre ha sido con un episodio primero como que de escalofrío. Uno se muere de frío y se arropa y después la fiebre subió, ¿verdad? Lo que pasa es que es un, bueno, cuando hay un inicio de fiebre, a veces al principio puede estar la temperatura baja y luego comienza a cambiar. El hipotálamo produce una reacción inmediata para combatir, digamos, la elevación de la temperatura y más que nada el escalofrío. Entonces cuando aparece la fiebre va a haber a veces, depende del tipo de fiebre, si es muy alta, puede haber escalofrío. Entonces el escalofrío que asusta a todo el mundo es en sí una contracción rápida y una relajación muscular que una vez regulado, comienza el organismo a regular, aumenta la fiebre y comienza a bajar. Ahora, cuando verdaderamente salta y no baja inmediatamente, hay que utilizar medios que lo vamos a mencionar posteriormente. O sea, cómo te debemos de bajar la fiebre, que a veces las mamás se asustaban. Por ejemplo, yo estaba en la consulta de emergencia pediátrica en alguna ocasión y la primera vez, pues hasta a mí me impactó, ¿no? Llegaba un niño que volaba en fiebre, era un carboncito y vienen las enfermeras. Una que usted dice que exactamente la frase de las madres, doctor, está volando en fiebre. Yo no sé, a todos los niños parece que vuelan en fiebre. Ese término ya es común aquí. Así es. No solamente que vuelan, sino que está hirviendo, doctor. Dice que está hirviendo. Parece un carbonito. Miren lo que está hirviendo y este niño se va a morir, le va a dar convulsiones y todas las cosas. Es un susto total. Si al niño nunca le ha producido, cuando es niño pequeño, ya entre seis meses a cinco años, convulsiones, nunca va a tener convulsiones. Y las convulsiones son febriles. No a todos los niños le dan. De 100 niños normales, aproximadamente dos o cuatro pueden sufrir convulsiones y la temperatura no tiene que estar muy alta. A veces es temperatura 38, 38 meses y ya hace convulsiones. Pero son convulsiones cortas. La mayoría son cortas, demoran uno o dos minutos, pero asustan a los padres. Entonces los padres creen que eso, al tener esa convulsión, esa relajación, que comienza el niño a moverse, los ojos se pueden ir para atrás, puede mover de un lado las extremidades o puede tener temblores generalizados. El padre inmediatamente trata de meterle un trapo en la boca porque dice que la lengua se va a ir para atrás. Mentira. Eso no tiene que hacerlo. Generalmente, bueno, creo que vamos a adelantar algo. El niño que tiene convulsiones tiene que inmediatamente, si un niño tiene convulsiones, ponerlo de lado y si usted está más seguro, al suelo y ponerlo de costado, de costado. Nunca hacia arriba, siempre de costado. Y si tiene algo, usted con una toallita le puede sacar, pero no meter ningún objeto en la boca. Ahora, si tiene convulsiones, tiene que tener mucha tranquilidad y si ya el padre ya ha tenido su niño convulsión, tomar el tiempo. La convulsión, cuándo comenzó, cuándo termina, cuáles son los movimientos que tiene. Igualmente, así como comienza, termina la convulsión. Las convulsiones cuando son febriles terminan muy cortamente, muy rara vez es una convulsión larga y sostenida. Ahora, ¿qué más? Eso no produce ninguna secuela neurológica. Ya. Ahora, me va a decir a alguien que sepa un poquito más medicina. Doctor, pero de 100 niños que tienen convulsiones, ¿hay alguna posibilidad de un niño que pueda tener epilepsia? Sí. Pero es muy poca la probabilidad de decir, niño, uno podría tener algo de posibilidad de tener epilepsia. Pero el tener convulsiones febriles no es que decirle, ese niño va a tener epilepsia. Eso es un error tremendo. El niño tiene tremendo. Tiene, digamos, tiene esas cosas que asustan y la madre creo que es algo tremendo. Ahora, una cosa muy importante, la fiebre en sí no mata. Todo el mundo dice, ah, me va a matar mi hijo, se asusta. Se va a descerebrar porque sube tanto la temperatura. Y no tiene ni 38 de temperatura y ya está actuando para bajar la temperatura. La temperatura en sí no debe tocarse. Ya cuando sube sobre 38, 5, 39 y el niño está muy molesto, está desognoliento, está mal, la mamá lo ve muy sudoroso, muy inquieto, muy irritable. Ahí sí tomará. Ahí sí se le puede bajar la temperatura. Y vamos a saber, doctor, cómo bajamos esa temperatura. Lo invito para que en el segundo bloque vamos a hablar sobre esto, doctor. Cómo debemos bajar la temperatura, qué debemos hacer y qué no hacer para terminar con esta fiebre de los niños. Así que espérenos porque venimos con muy buenos consejos en nuestro segundo bloque de Viva Mejor. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por permanecer en nuestra sintonía, queridos amigos. Y ya estamos hablando acerca de la fiebre en los niños con el destacado pediatra, el doctor Perfecto Almiña, a quien vamos ahorita a consultarle ciertos mitos que tenemos acerca de este síntoma, porque es un síntoma, no es una enfermedad, la fiebre. Doctor, tengo un primer mito que me dice, la fiebre puede ocasionar muerte en los niños. Ya usted mencionó algo hace un momento. La fiebre puede producir daño en una persona adulta. Generalmente la fiebre nunca sube más de 42 o 40 grados. O sea, para ver daño en un adulto tiene que tener temperaturas sobre 41.7 sostenidas por horas. Si una persona tiene esa fiebre durante unas 4 o 5 horas y no lo trata, esa persona puede tener. Pero en los niños, he preguntado a gente mayor que ya tiene mucho más experiencia que yo, gente fuera del país porque he tenido la suerte de salir a congresos, casualmente ahora me voy a un congreso, y nadie me dice que los niños se mueren con fiebre. O por fiebre. Es diferente que la causa de la fiebre, esa es la que puede producir un daño para el niño y que puede ocasionar la muerte. La fiebre no, la fiebre es una defensa, por favor, entiendan que es una defensa. Y el error gravísimo que cuando el niño está con fiebre, quieren arroparlo, ponerle. No puede haber, digamos, la salida del calor hacia afuera porque tiene un arropo. Y le ponen unas colchas que en vez de favorecer, hacen que tenga más fiebre y ese niño puede tener escalofrío en ese momento. Tiene que estarlo ligero, o sea, verdaderamente totalmente ligero. Algo fresco, ropa fresca. Totalmente ropa liviana y nada más. Y nada más. Máximo cuando hay mucha temperatura y si el niño está, digamos, un poco con escalofrío, ponerle una sábana sencilla, nada más, no colcha. Ok, perfecto, doctor. Un buen consejo que nos está dando el doctor Almiña. Ahora vamos a otro mito. Segundo mito, sí, doctor. Hay la fiebre interna en los niños. Esto es frecuente en las mamás, ¿no? ¿Por qué dice usted que tiene fiebre si el niño está fresco? No, es que tenía fiebre interna. ¿Qué es esto de la fiebre interna? Es un mito. Eso no existe, eso no existe, eso no existe. Lo que pasa es que cuando hay fiebre y hay escalofrío, a veces la temperatura, por momentos, el organismo reacciona y baja la temperatura y está con un escalofrío. Y lo toca, le toma la temperatura, no tiene fiebre alta. Entonces dice, ese niño tiene una fiebre interna. No, no. Eso no existe. Hay patologías, hay enfermedades, hay problemas que pueden producir escalofrío sin fiebre. Esa es otra cosa. Claro. Que la gente a veces dice, uy, está con escalofrío, tiene fiebre y le toma la temperatura. No le, no, está elevada la temperatura y la madre dice, pero ¿cómo puede ser si está con escalofrío y el niño debería tener fiebre? Y capaz hasta de botar el termómetro digital porque dice, no le marca. No, hay enfermedades, muchísimas causas que puede tener escalofrío sin fiebre. Por ejemplo, una cosa muy común es la intoxicación alimenticia, el exceso de medicamentos cuando no hay una dosis adecuada, pacientes, digamos, que tienen anemia, niños que tienen déficit de vitamina B12, niños que tienen, digamos, la temperatura, por ejemplo, del ambiente. En niños pequeños está muy frío, entonces el niño tiene escalofrío y le toma la temperatura y no tiene fiebre. Niños que tienen baja la glicemia o cualquier otra persona, o sea, estrés puede producir fiebre, escalofrío. No fiebre, escalofrío. Entonces la madre dice, está, no tiene fiebre porque está estresado, pero está con fiebre. No, mentira. Nada que ver. Es el estrés, le aumenta la temperatura, pero no marca la temperatura porque no es suficiente como para que dé un valor alto. Y acordándose eso, tienen que tomar como una regla ya permanente. ¿Cuándo es fiebre? Porque generalmente la madre dice, tiene 37,1. Yo ya le di el medicamento para hacer, señora, por favor, parte de 38, 38 rectal que es, en la oral que 37,8, 38, póngale 38, el axilar que a veces no se mide bien porque no se pone el termómetro en el ángulo de la axila y la mano debe estar aquí y durante unos 4 o 5 minutos, a veces mucho tiempo, o si es digital, esperar la señal. Entonces no se la toma bien y con 37,3, 37,5 puede uno sospechar que tiene fiebre. Pero pongan 38 hacia arriba. Ahora, fiebre alta es una fiebre que está pasando de 39 grados. Por eso yo decía al inicio, cuando tiene una temperatura alta sobre 38,5 o 39 y el niño está en sí con fiebre o molesto, es necesario hacer un tratamiento que después vamos a hablar de los tratamientos. Vamos a hablar, sí, después de los tratamientos. Ahí es necesario recién tomar medidas con la fiebre, cuando pasa de 38,5. Tengo un tercer mito que me dice, ¿la fiebre alta puede producir convulsiones en los niños? Ya habíamos hablado algo de eso, pero habíamos dicho que sí, ¿no? Ya, solamente los niños susceptibles, ya le dije que 100 niños entre 6 meses a 5 años, estamos repitiendo lo que lo mencionamos, pero es importante, entre 100 niños solamente 3 a 4 pueden tener convulsiones. Convulsiones en esa edad. Generalmente esos niños susceptibles tienen una fiebre un poco alta, pueden tener convulsiones y son niños de los 12 meses a los 18 meses. Ok. Y esos cuando tienen una convulsión pueden volver a tener convulsiones. Ok. Ya. Ahora, cuando las convulsiones febriles son muy prolongadas, puede ser que ese niño vuelva a tener convulsiones después. Pero hasta esa edad, después de esa edad, y ese niño que tuvo convulsión febril no vuelve a tener ninguna convulsión. Y acordarse que las convulsiones febriles no ocasionan ningún problema en su capacidad psicomotora, motriz, cognoscitiva, mental. El niño es tan inteligente como el hermano que no tuvo convulsiones. Entonces, aquí dice, no, este ya tiene un defecto, le dio convulsiones al chiquito, y ya está retardado. No, el mismo familiar ya le está dando un título a ese niño porque tuvo convulsiones. Ya lo estigmatizan, ya lo estigmatizan. Sí, sí. Doctor, tenemos una llamada al aire, vamos a contestarla. Hola, muy buenos días. Adelante con la pregunta, buenos días. Hola. Una pregunta, miren, nosotros tenemos un nietecito que tiene dos añitos, pero cuando vamos a playa, por ejemplo, el niño le da como una tosecita, ¿no? Y ya cuando entramos a la clase, ya cuando va a dormir, le da fiebre. ¿A qué se debe eso? Ok. Le da primero tos y ya cuando se va a dormir le dio fiebre, sin ninguna causa aparente. Y tiene dos años, y tiene dos años. Y eso le sucede cuando va a la playa solamente. Sí, siempre los fines de semana nos vamos, estamos tres días allá en la playa. Pero ya en la playa le da una tosecita, pero ya cuando entra a la casa le da fiebre. Ok. O sea, al leer ya no sé qué será también. Ya, ok, perfecto. Vamos a darle contestación a su pregunta, mi querida amiga. Muchas gracias por haber estado en nuestra sintonía. Mire, un niño que suele ir a la playa con la familia, le da cierto tipo de tos y después ya le da fiebre. Ya, es muy raro eso, porque generalmente, digamos, solamente que el niño haya estado mucho tiempo al sol. Al sol, claro. Entonces puede haber un golpe de calor, pero que eso, digamos, es muy raro que se produzca, porque eso la piel está seca, aumenta la presión, digamos, aumenta la frecuencia respiratoria, las pulsaciones y el niño está grave. Ya, es un golpe de calor. O cuando el niño está todos los días, lo llevan al sol, puede ocasionar, digamos, aumento de la temperatura. Pero también podría ser, como ella misma dijo, un proceso alérgico, ¿no? Ahora, no. La alergia no produce fiebre. No produce fiebre. Y coincide él, un niño de dos años, que tiene para enfermarse todos los días. El niño en el primer año de vida se puede enfermar la mitad del año de cuadro respiratorio. Y la madre dice, doctor, ¿cómo es que tiene tanta gripe? No es gripe, porque la gripe es la influenza, pero todo el mundo lo llama gripe, ya. Entonces, solamente de un germen, de un virus, hay 158 serotipos. El niño se puede enfermar todo el tiempo. O sea, son más susceptibles a las infecciones. Si el niño ha tenido fiebre, o puede ser que ha estado expuesto mucho al calor, o eso, que digo, se frecuente días al calor, o sea, al sol, ya, que podría producir. O el niño se ha enfermado. Ahora, los niños se pueden enfermar horas y después ya desapareció esa fiebre. Y en la noche están perfectos. Y están totalmente bien. Tanto es que a veces, no dicen los médicos, pero hay niños que uno no sabe que está enfermo. Lo ve ahí y después, a las pocas horas, le dice la mamá, oye, mi hijo está enfermo, está con fiebre. Pero si yo lo vi, no le vi nada. Entonces, puede ser también esos niños que a veces tienen manifestaciones clínicas inmediatas y que ni ella ni uno a veces descubre y después sabe que tuvo fiebre. O un niño que tuvo media hora, que estuvo así de caído, medio sonoriento, y tuvo un poquito de fiebre y ya está sano. Ya está sano, así es. Tenemos otra llamada al aire, doctor. Vamos a contestarla. Buenos días. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está usted? Bien. La pregunta es la siguiente. Claro, dígame. La fiebre y una serie de sintomatologías posteriores debido a una situación que le quiero indicar es de qué manera un niño podría tener la facilidad de evitar complicaciones en salud. Por ejemplo, cuando van a una reunión, a una fiestita, y resulta que podría existir la posibilidad de encontrarse con una niña, el niño o una niña, que tiene a lo mejor un poder o un poder ocular tan fuerte que prácticamente podría ocasionarle lo que se dice ordinariamente el mal de ojo. La pregunta es, ¿qué grado de facilidad pueden tener los niños cuando podrían, a lo mejor, por una energía ocular muy poderosa de una niña, podría ocasionarle fiebre después de la fiesta? Gracias, que tengan un buen día. Gracias, muy amable. Bien, está un poco inquieto el señor que nos llama porque dice que, ¿qué pasa si un niño va a una fiesta y se encuentra con una niña que de pronto con una fuerte impresión o mirada, el mal de ojo, él hablaba, y le da fiebre después? Bueno, eso es bastante discutido. Así es. Es bastante discutido. Eso es lo que piensan porque puede ser que el contacto, depende porque los niños, más que nada los niños pequeños, niños menores de dos años, y recién a los dos años comienzan ellos a tener su propio mecanismo inmunológico y entonces su propia defensa. Y a veces dura un tiempo, los primeros años, para que él tenga algo de defensa. Su propia inmunidad. Ahora, eso no le quita que se va a enfermar. Uno, cuando está en el grupo, cuando está en un ambiente cerrado y hay muchos niños, la mayoría de los niños se enferman. Más que nada niños cuando están en maternal, que son niños pequeños y se unen bastantes niños. Y se contagian y se comparten. Se enferma Pepito, se enferma toda la familia. Y dice, ahora, eso es relativo, eso del mal de ojo. Aunque algunos, yo me acuerdo, un pediatra muy conocido acá, le contaba, le voy a contar algo anecdótico, familiar. Cuando tenía algún problema, le decía, no creo que sea algo médico, hazle una limpieza, me dice. Le decía a mi madre. Yo me acuerdo, yo tenía unos cuatro o cinco años, me acuerdo de eso porque entonces venía el que lo pasaba con las hierbas y el huevito que le pasaban, lo cogían y lo pasaban por el cuerpo y decían que se curaba, no sé, porque igual yo me curaba con eso o sin eso. Con eso, claro. Es algo muy discutible, como usted dice esto. Así es que, mi querido amigo, eso todavía no está... A él le hizo otra pregunta, creo. Sí, pero vamos a dejarla para después del corte y le vamos a contestar hasta eso. Yo ya más o menos le explico de qué se trata. Mis queridos amigos, vamos a irnos a un ligero corte. Así que ya regresamos con más de Viva, mejor no se pierda este programa porque estamos hablando de la fiebre en los niños. Ya volvemos. Cualquiera. Cualquiera. Amigos televidentes, estamos de regreso en Viva, mejor y quiero darles un consejo o recordarles algo. Que Medec es una empresa que opera en el sector de la salud brindando servicio integral de medicina prepagada. Además cuenta con infraestructura y procesos ágiles para la atención a los afiliados. Pueden contactarnos al 1-700-633-3327 o al WhatsApp al 099-159-0058. También nos podemos encontrar en su página web www.medec.ec y en sus redes sociales arroba medic-ec. Adicionalmente podemos visitarlos en su matriz ubicada en la avenida Francisco de Orellana y avenida Juan Tancamorengo en el edificio Cofín. Esto es Medec, medicina prepagada. Bueno, mi querido doctor Almiña, vamos a hablar un poquito acerca del tratamiento que tenemos para las fiebres. Esa es la pregunta esa. Y bueno, en cuanto al tratamiento, ¿qué consejo usted le podría dar a esas madres que los niños llegan a su consultorio y llegan al hospital volando en fiebre, como habíamos dicho? Bueno, en el hospital tienen la suerte que tienen una persona que la va a ver en emergencia. Ya, porque me imagino tan preocupadas son las madres que lo llevan en emergencia directamente en emergencia. O salvo su médico que le llaman por teléfono o ahora con WhatsApp le ponen la foto que cómo está, mire lo que está de caído, mire que esto es cosa. Yo todavía creo que es necesario que el médico vea al paciente. Por supuesto. Una cosa es ver una foto, una cosa es tener una opinión por teléfono, otra cosa es que, por ejemplo, madres que aparte de la fiebre, tiene tos. Entonces, escúchalo como tose, tengo que ocultarlo, tengo que verlo, tengo que verlo. Entonces, cuando el médico a veces no le contesto, no le da, cree que no quiere hacerlo, sino que verdaderamente es importante su hijo y su hijo necesita ser visto por médico. Una atención, claro. Una atención médica inmediata. No es por teléfono. Si es posible, no por teléfono, no por WhatsApp, pero hay gente que cree que con eso es lo mismo y hay colegas que lo hacen, lo respeto, ya, pero ellos tendrán su forma de ser. Ahora, si un paciente tiene fiebre, si tiene fiebre de 38, 5 a 39, ese paciente, yo lo que digo, primero, depende de la edad. Si es un paciente menor a tres meses y tiene madres a 38, ese niño tiene que hacerse ver inmediatamente porque los niños pequeños. Tener el tren, no, no solamente porque puede deshidratarse un poco, sino que es una enfermedad seria. Entonces, puede ser un cuadro viral o puede ser un cuadro bacteriano, entonces tiene que ser visto por médico. Niño de tres meses, de recién nacido, tres meses, tiene que ser visto por médico. El paciente que pasa de tres a seis meses, uno puede esperar a veces 24 horas o indicar de acuerdo al peso, porque la madre a veces dice, yo le he dado, pero tiene que saber el peso del niño. Porque las dosis se dan de acuerdo al peso, ya, y se debe dar generalmente cuando pase más de 38 y medio, 39. Yo, particularmente, yo no mando cada cuatro, cada seis horas, como algunas personas, algunos colegas mandan cada cuatro, cada seis horas. Yo digo, señora, usted tiene que tomarle la temperatura cada seis, cada ocho horas y si tiene esta temperatura sobre 38 y medio, haga lo siguiente. Dele los medicamentos que usamos, paracetamol, cuánto está pesando, señora, cuánto pesó la vez pasada que vino a consulta, entonces, de acuerdo a eso, yo le indico la dosis. No es de dar la dosis. Los medicamentos a veces pueden tener efectos secundarios. Mire, leí un artículo hace poco, unos meses, ya, que decía que los dos medicamentos que más daño hacen en niños son la codeína, que es para la tos, y el paracetamol. Y hablaban del paracetamol, una serie de cosas que cuando se da apresuradamente a dosis muy altas, eso la mayoría sabe que puede producir lesiones hepáticas, que puede intoxicar y ahí puede predigar. No sé, no es la enfermedad lo que le puede ocasionar la muerte. Sino las complicaciones. Por el exceso. Ahora, otra cosa, las madres le dan los aines, o sea, le dan naproxeno, ibuprofeno, mucho cuidado, porque también hace poco, un artículo que yo me cogió de sorpresa, a unos meses, pueden disminuir el mecanismo inmunológico. Entonces, una enfermedad que aparentemente no es grave, lo puede hacer, porque baja su defensa y ese germen puede producir mayor daño. Así que mucho cuidado con el ibuprofeno, naproxeno, y todos esos médicos, aines se llaman, antiinflamatorio y no esteroide, que se llaman. Entonces, por favor, no le den, si no es algún médico que le prescribe un caso especial. Claro. Entonces, ya hay que evitar. Ahora, peor la aspirina. La aspirina en un niño no debe darse, no después de los 18 años, los niños tienen 18 años, o joven, que tiene 18 años, ahí se le puede dar aspirina. Porque puede producir complicaciones, es un síndrome que es muy grave, que se llama síndrome de Reye, que es un problema muy serio. Y entonces, el niño se puede morir, no por la enfermedad, sino por la secuela de la aspirina. Por favor, nada aspirina. Así es. Ahora. O sea, no hay que automedicar a los niños. Y el paracetamol, generalmente, darlo después, un niño que tenga seis semanas o tenga tres meses, no darlo inmediatamente. Y el ibuprofeno, si lo dan después de los seis meses. Antes, no. Pero claro, todo bajo prescripción médica. Ahora, lo ideal sería darle la dosis adecuada. De acuerdo al peso. Paracetamol se da de 10 a 15 miligramos por kilo dosis, ya, y dependiendo si tiene fiebre o no. Y el ibuprofeno se da de 5 a 10 miligramos por kilo. Ya, por eso digo, bajo prescripción médica, estos medicamentos solamente se deben dar bajo prescripción médica. Vamos a contestar una llamada, doctor, que tenemos al aire. Un ratito. Amigos, vamos adelante con la llamada, por favor. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Bien, solamente para hacerle una pequeña pregunta en relación al tema. Claro. Teniendo en cuenta los efectos nocivos de determinados medicamentos, que muchas veces se utiliza de manera desoprensiva, que grado de importancia le da el especialista, que está en este momento en el uso de la palabra, que grado de importancia le ofrece o le otorga al hecho cierto de que hoy en día, aparte de la farmacología, existe también la homeopatía. ¿Qué grado de influencia, qué grado de repercusión positiva podría existir el aplicar la homeopatía en niños para evitar problemas posteriores debido a los medicamentos? Gracias. A usted, muy amable. Gracias por habernos sintonizado. Bien, aparte de las prescripciones médicas que pueden tener, ¿qué opina usted de la homeopatía como tratamiento para los niños? Bueno, yo la respeto, la respeto, como toda ciencia, pero no la comparte, no la aplico. Así que eso es todo lo que puedes decirle. Ahora, una cosa importante, para concluir el asunto de tratamiento, no pasa nada al niño cuando tenga 38, 39 de fiebre, darle el medicamento, la dosis adecuada, de acuerdo a su peso, su edad y cuándo debe darse, ya, y bañarlo con agua tibia durante 15, 20 minutos. Eso le iba a decir, los medios físicos. Eso ayuda muchísimo, ayuda muchísimo a bajar la temperatura. Luego de eso, 15, 20 minutos, lo seca la madre, le pone ropa ligera, le pone una sabanita y le puede poner sin ningún problema, aire acondicionado, ventilador, ya, la gente se asusta cuando yo le digo, póngale el aire acondicionado. La temperatura no va a hacer, que la variante es esta con el aire acondicionado o con el ventilador, que vayan a alterar la enfermedad del paciente. Si el paciente tiene un virus o tiene una bacteria agresiva, siempre va a ser agresiva. Y si tiene un virus, una bacteria que no son agresivas, el ventilador, el aire acondicionado, no la va a ser agresiva. Es como, por ejemplo, muchas veces aquí las madres dicen, de noche, abríguelo por el rocío de la noche. Se estudió sobre eso, no tiene ninguna importancia el rocío, más la gente se abriga que la noche, que tiene que estar protegido porque se puede enfermar. Si una persona le tose delante o algún familiar llega o juega con ese niño, con niños enfermos, se va a enfermar. Igual. Se va a enfermar igual. Nada tiene que hacer el aire acondicionado o el rocío, y es verdad, mi querido doctor. Pero con esos consejos que ustedes y esas observaciones que ustedes nos están haciendo, vamos a ampliarlos un poquito más en nuestro siguiente bloque. Así es que espérennos porque ya regresamos en un momento con más de Viva Mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, mis queridos amigos, estamos ya por terminar este interesantísimo tema el día de hoy. Y en este bloque vamos a hablar acerca de las recomendaciones que tiene nuestro especialista para todas aquellas personas que nos han visto y nos han seguido en el programa. Recordándoles que también, si no pueden llamar al 222-1618, pueden hacer sus consultas a través de redes sociales, arroba Viva Mejor TV o por la fanpage de Facebook. Mi querido doctor Almiña, recomendaciones para las mamás, las abuelitas, las personas que están a cargo de los niños, que están en su casa en un momento con fiebre, como usted bien nos dijo, si no pasa de 38 no hay por qué darle un antipirético, no abrigarlo mucho. ¿Qué otras recomendaciones usted nos puede dar? Primero, digamos, aparte de eso, estar al tanto de que los cambios al niño. Por ejemplo, en la noche, muchas veces los niños se despiertan, están inquietos, lloran mucho, están irritables, están sudorosos, ya, están calientes. Ahora, por favor, gracias por hacer esta pregunta. Al tocarlo y el niño está caliente, ustedes no saben qué temperatura tiene. Claro, hay que cuantificarla. Lamentablemente, las madres lo tocan aquí, lo tocan acá, sóplame un poquito, está con fiebre, toma el medicamento. No es así, tiene que tomarle la temperatura. Ahora, tomándole la temperatura, saber qué termómetro digital usar para la boca, un termómetro y marcarlo, señalarlo que esté para la boca y otro para rectal, si es que tienen niños menores de 3 años. Pero si ya son grandes, solamente para la boca. Los niños pequeños, ya, le puede poner, limpiar siempre el termómetro digital, limpiarlo con alcohol, secarlo o con agua tibia, con jabón y lo seca, después lavarlo y lo seca y ponerlo solamente máximo 1 o 2 centímetros en el recto. Ahora, es importante saber cómo colocarlo. La madre, para ponerle en el recto a un niño pequeño, lo puede poner en sus piernas, una mano sosteniendo su espalda y con la otra puede, o en esa misma la puede abrir el ano y ponerle el termómetro y luego con la otra mano, sostener el termómetro y, por favor, tenerlo hasta que suene. Y luego lo saca y siempre apuntar la temperatura. Es una ayuda decirle al médico, oiga, mi hijo tuvo tanto de temperatura. Así es, es correcto. Nos ayuda muchísimo. Nunca la madre dice, estaba con fiebre. Y le tomó la temperatura. No, doctor. Y usted tiene termómetro. Sí, doctor. Pero era de noche. Pero señora, es su hijo, tiene que tomarle la temperatura. Y tomarle la temperatura. Para estar seguros que tiene fiebre hay que tomar la temperatura. De hecho, y debemos considerar fiebre una vez más cuando esta temperatura sube de los 38 grados, ¿verdad? Ahora, lo que usted decía, qué preocuparse, primero tomarle la temperatura. Hay diversos termómetros para tomarle la temperatura. Pero más lo que usted quería conocer es, ¿qué no más hacer si el niño tiene fiebre? O sea, darle bastante líquido. Por favor, no tiene vómito ni diarrea. No darle suero oral. El suero oral tiene electrolitos, sodio, potasio, cloro. Y el niño, si usted le da agua, no está perdiendo tanto sodio, potasio, cloro. Y no necesita suero oral. Por favor. Simplemente agua, hidratarlo bien. La madre viene a la consulta con un suero. Señora, ¿está con vómito ni diarrea? No, doctor, está con fiebre. Entonces, no, por favor. Claro, no hay que usar la boca. Lamentablemente, algunos personales, si viene con eso es porque alguien, algún colega le haya dicho. O porque la vecina lo usó con su hijo que sí tenía vómito, como usted dice, diarrea, más fiebre y le dio a no dale. Entonces, no, pues simplemente si tiene fiebre, no tenemos por qué darle suero oral. Porque usted lo dice, tienen electrolitos y no se pierden electrolitos con la fiebre. Otra cosa, quitar la ropa, que sea, no esté muy arropado. El ambiente, que sea, si tiene aire acondicionado, póngalo en el aire acondicionado. Póngalo, así es. Ya, bañarlo, si usted, ah, no, que está con fiebre, no se lo puede bañar sin necesidad de la temperatura alta, usted tiene que cumplir las normas diarias de baño una, dos veces al día. Claro, claro que sí. Ya, tiene que bañarlo. Antes el niño se va a sentir mejor. Los niños cuando están agripados, según la madre, o refrigo común, yo lo menciono, inmediatamente no necesita baño, le quitan el baño. Y señora, le digo, y su niño tiene como un salpullido. Es que doctor, yo no lo baño cuando está con esto, es que se va a enfermar más. Por favor, no pasa eso, tiene que bañarlo. Agua temperada. El niño se va a sentir mejor con el baño. Por supuesto. El agua, ropa y controlar la temperatura cada seis, ocho horas y solamente dar medicamentos sobre 38,5. Si tiene 38,4 a 38, bañelo. Igual que si tiene la temperatura alta y si tiene menos de 38, preocúpese de que esté con ropa ligera, que tenga el aire acondicionado, que le dé líquido y déle de comer. Muchos niños comen, están con fiebre alta y parece que no tuvieran nada. Se ríen de nosotros. ¿No lo ve? Y si no es por el informe de enfermería que tiene y tengo que yo tomar la temperatura para comprobar, 39 y está que es alta. ¿Y para qué me lo trae el señor? Doctor, está con fiebre. ¿Con fiebre? Y se le tomó la temperatura y tiene fiebre. Y tiene fiebre, pero está así. Tiene fiebre, está activo totalmente. Verdaderamente los niños activos, uno está feliz porque... Ah, otra cosa importante, cuando usted le baja la temperatura y el niño vuelve a hacer lo que es siempre, que se tranquila. Claro. Generalmente la enfermedad no es una enfermedad agravante. Ya. Pero si al niño le baja la temperatura, a una temperatura normal y el niño sigue decaído, el niño está irritable, el niño está muy molesto, está muy inquieto, por favor no deje de consultar a médicos y si de noche no pierda tiempo. Ah, es que mi pediatra tiene que verlo. Pero llévelo a emergencia del hospital más cercano y cuando su pediatra, usted se ponga al tanto, vea, lo tengo doctor acá, ya me lo acaban de ver, venga por favor, allá, yo voy. Y ya es atendido su emergencia. No, mientras llama al pediatra, mientras el pediatra va al sitio, mientras la madre hace todo para movilizarse, pierde tiempo. Tiempo, los niños no hay que perder tiempo, tiene que ir inmediatamente a un sitio de atención. Por favor, no pierdan tiempo. Así es. Mi querido doctor, y en cuanto a las mamitas, si por decir, vamos a suponer, no tienen los medios como para ir a un hospital y todo, y llaman al médico y este les aconseja, ok, bájele por medios físicos la fiebre al niño, ¿cuánto tiene? Tiene 39, ok, denle el paracetamol, y antes del paracetamol, por medios físicos, bañarlo, ¿verdad? Ya, pero solamente, tómenle la temperatura, señora, si tiene más de 38,5, bañelo. Bañelo. Si tiene 38,4 a 38, no le den medicamento, solamente bañelo. Bañelo. O pañitos fríos, ¿verdad? No, no. No, no. Pañitos fríos es lo mismo que cuando usted toma la temperatura aquí con estos de infrarrojo, que son de, que usted lo, que son para ver, son ver, digamos, el calor a nivel de las arterias temporales, usted lo hace así, ya. Pero no es suficiente. A veces, a veces, digamos, aquí nosotros, en los lados tenemos arterias, aquí no hay nada, ya. Eso casi no se usa, así es. ¿Qué significa? Que lo único que lo está refrescando, no le está bajando la temperatura. Yo lo veo que la madre le pone un pañal aquí, le pone otro aquí mojado. Debajo de las axilas. Solamente el cuello y la ingle, es a donde pasan los brazos, los vasos bien grandes, entonces ahí puede, digamos, ponerle, pero no. Tener un efecto, pero no recomiendo. Bañenlo totalmente. Mejor es bañarlo. O por último, háganlo de las abuelas que cogen una esponja con agua tibia, lo tienen ahí sentado, echan, echan agua, echan agua. Eso es lo mejor. Durante 15, 20 minutos con agua tibia. Mi querido doctor, quiero agradecerle muchísimo por haber compartido sus experiencias con nosotros el día de hoy. A las personas que nos han visto, pues, agradecerles mucho por habernos llamado y recordarles que este programa se retransmite esta noche a las 7 por este subcanal universitario. Quiero agradecerles mucho la sintonía y recordarles que aquí en Viva Mejor, los médicos siempre estamos yendo a sus casas. Soy la doctora Gilda Moncayo y me despido de ustedes hasta el día de mañana. Muchas gracias por habernos sintonizado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.